A-G-W-Bit 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 Si te dijeran que te queda un mes de vida Ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo Sino lo que haces con él Y si te dijeran que te quedan solo 24 horas ¿Tú que adiós? Cuidado con la envidia en la calle que hasta de tu bando te apuntan disparar Muchos afuera quieren que falle yo sigo en la mía esquivando las balas Voy caminando solo por el callejón en busca del oro puesto pa'l topar Pa' que alguien me baje de donde estoy Caminaba solo por la calle mientras que yo me derrumbaba Mientras a mis espaldas la gente hablaban pero nunca me detuve Continué mi camino ahora ya estoy en las nubes Nunca me detuve quieren tumbarme y no podrán derribarme Pa' que me baje de donde estoy va a estar cabrón Quieren verme en un cajón Sabía que la envidia existía Quisieron matarme hasta con brujería Buena suerte la mía Hablé con Dios me dijo hijo continúa que tú vas pa' arriba Bendiciones vienen enseguida Yo seré la oveja y tú el que me guía Señor honra a tu siervo No me dejes sacar los ojos de tantos cuervos disfrazados de personas que se Ocultan en la oscuridad que están listos para hacer maldad Esa es la triste realidad Cuidado con la envidia en la calle que hasta de tu bando te apuntan dispara Muchos afuera quieren que falle yo sigo en la mía esquivando las balas Voy caminando solo por el callejón en busca del oro puesto pa'l topar Pa' que alguien me baje de donde estoy Yo sabía lo que se venía por eso siempre tuve mi mente positiva Ahora yo estoy en la mía con mi mente progresiva Perdón si la letra que tiro está agresiva luchando por la tierra mía Quieren verme mal eso ya lo sabía no soy hombre de maldad Mejor me oculto entre la soledad y librarme de tanta falsedad Un cigarro lo enrolo mejor camino solo Hablan de mis canciones ya los escucho cantando los coros Se creen valientes porque tienen pistolas y cadenas de oro Se creen comandantes yo manejaré los oros También los diamantes y farsantes Pa' mi son ustedes estudiantes yo sigo en lo mío Tu sabes este es el Cabi Flow Es de Santander de Quilichao Cuidado con la mía en la calle que hasta de tu bando te apuntan dispara Muchos afuera quieren que falle yo sigo en la mía esquivando las balas Voy caminando solo por el callejón En busca del oro puesto pa'l topar Pa' que alguien me baje de donde estoy sait? Si meWan Es de Santander de Quilichao Estas llores que no tendrão No 그 encuentro como teược En busca del oro Cuando se desismale